Muchos son los casos que han impactado e indignado en internet. Incluso a los usuarios que a veces pueden parecer muy duros, los amantes del gore e imágenes fuertes, quedaron con el recuerdo de los casos que presentaré en esta recopilación. Cada uno de estos casos han sido impactantes y merecen un video aparte, pero ya que han sido tocados repetidas veces, esta será una recopilación de todos los casos impactantes más famosos de internet. ¿Te crees que has visto todo lo que hay en internet? Ahora lo comprobarás. En este primer video comenzaré mostrándote 5 casos que, aunque no fueron registrados en video, impactaron y sorprendieron a los usuarios de internet. Hello Kitty Burger. Hello Kitty Burger. es el nombre por el que se conoce el caso de tortura y asesinato de una mujer, reconocido como uno de los hechos más espeluznantes que haya conocido Hong Kong en mucho tiempo. En marzo de 1999, Fan Man Yeh, de 23 años, alternadora de un club nocturno de Hong Kong, fue secuestrada por tres miembros de la triada china y torturada durante un mes hasta morir, en un apartamento del distrito de Tsim Shatsui, en el área de Kowloon, Hong Kong. La razón del secuestro fue porque Fan Man Yeh, mientras trabajaba como prostituta, cometió el grave error de robarle la billetera al tipo equivocado. Chang Man Lok. Chang quien era un líder de la mafia china, la triada. También era un despiadado proxeneta de 34 años de edad, usurero y traficante de drogas. Chang se dio cuenta del robo y decidió cobrarse la ofensa. Es así que Fan Man Yeh fue secuestrada, y sometida durante un mes. Las torturas fueron extremadamente pueles, y como solo lo saben hacer los japoneses. Finalmente el cadáver fue descuartizado, y la cabeza alojada dentro de una gran muñeca Hello Kitty, lo que dio nombre al caso. Este caso, causó impacto debido a las declaraciones de los asesinos, quienes relataron las torturas aplicadas a Fan Man Yeh. Estas fueron relatadas detalladamente en cientos de publicaciones que hoy se encuentran en la web. El asesino Gamer. Los chicos. Daniel Petri y Gabriel Kun, jugaban el juego online tibia en la mañana de un día normal. Pero Petri terminó en la cárcel, y Gabriel terminó en el viso de su casa ensangrentado y partido a la mitad, además de que las imágenes de su cuerpo cercenado fueron esparcidas en internet. ¿Qué fue lo que sucedió? Daniel Petri nació en 1991 en Santa Catarina, Brasil. Siempre fue un niño conflictivo, y tenía unos arranques de violencia desmedidos ante la menor provocación. El chico era experto en un juego multijugador online llamado tibia. En ese juego hablaba frecuentemente con Gabriel Kun, un niño de 12 años que era vecino suyo. Un día Petri prestó a Gabriel 20.000 gold coins, que es la moneda que se usa en el juego del tibia. El niño necesitaba dinero para mejorar sus habilidades y prometió devolvérselo, pero no lo hizo. Petri quiso cobrarle el dinero a Gabriel, pero este no le pagaba, e incluso lo eliminó de sus amistades del tibia. Este acto enfureció a Daniel Petri de una manera incomprensible. Salió corriendo hacia la casa de Gabriel Kun, que le abrió totalmente confiado, pues eran amigos. Quien apenas entrar lo derribó de un empujón y empezó a golpearlo. Gabriel Kun trató de defenderse, pero no lo consiguió. Petri enloquecido, lo violó. Gabriel Kun amenazó con contar todo a sus padres. Entonces Petri, frenético, decidió matarlo. Extranguló al niño hasta desmayarlo. Después decidió esconder el cuerpo en un artillo que se encontraba a casi dos metros de altura e intentó izar el cuerpo con más cable, pero el niño era demasiado pesado para él. Así que decidió aligerar el peso cortando el cuerpo de Gabriel Kun en dos. Buscó una sierra en el garaje y trajo también un cuchillo. Regresó junto al chico y empezó a cortarlo. Daniel no solo mató a Gabriel, sino que cercenó las piernas del niño intentando partirlo en dos y dejó todo el sitio ensangrentado. Luego muy tranquilo volvió a su casa. Más tarde la horrorizada madre de Gabriel encontró el cuerpo ensangrentado de su hijo. Petri fue juzgado. Todo el país se horrorizó tras conocer la historia del joven asesino. Petri fue trasladado a un centro de menores delincuentes para cumplir una sentencia de apenas tres años de prisión. Este caso aumentó su impacto debido a la filtración de las imágenes del crimen, las cuales están en varias páginas de internet. El exorcismo de Anneliese Mitchell. Negligencia o voluntad divina. Han pasado cuatro décadas desde la muerte de Anneliese Mitchell, después de una serie de exorcismos, cuya historia fue narrada a la manera de Hollywood, en la película El exorcismo de Emily Rose. Repetido en cientos de publicaciones de internet, este hecho despierta el misterio y también escepticismo de muchos usuarios en internet. Quienes niegan lo sobrenatural, dirán que era una enferma mental que murió por deshidratación y los tratos de los exorcistas y sus padre, y así lo entendió un juzgado alemán que condenó a los padres y a los dos exorcistas. Sin embargo muchos dan credibilidad a lo sobrenatural, y creen en los misterios que se dicen, envolvieron este hecho. Así es, muchos afirman que Anneliese, se ofreció como alma víctima, para la salvación de miles de jóvenes que se estaban perdiendo. ¿Qué sucedió con Anneliese Mitchell? Anneliese era una chica de lo más normal, nacida en Alemania y de familia muy religiosa. Cuando Mitchell tenía 16 años, tuvo su primer ataque de epilepsia y le fue diagnosticada epilepsia del lóbulo temporal. Cayó rápidamente en una depresión y fue tratada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. En 1973 se volvió intolerante ante varios objetos religiosos y empezó a oír voces. Su condición empeoró a pesar de la medicación e intentó el suicidio. Mitchell y su familia se convencieron de que estaba poseída. Es así que empezó la historia de su exorcismo. Anneliese Mitchell Desde el 24 de septiembre de 1975, Anneliese Mitchell tuvo una serie de exorcismos. El obispo de la diócesis están otorgó permiso a dos sacerdotes católicos, al padre Ernst Hall, y el padre Arnold Renz, para que le aplicaran durante diez meses el rito oficial, en un esfuerzo por liberar a Anneliese de al menos seis demonios de los que se creían la habían poseído. Durante las primeras horas de la mañana del 1 de julio de 1976 Anneliese murió de lo que una autopsia posterior determinó era una desnutrición y deshidratación aunque sin muchos signos físicos que acompañan normalmente a esa enfermera. Debido a que ella no solo estaba bajo el cuidado de sus padres sino también los dos sacerdotes exorcistas, los medios publicitarios en todo el mundo siguieron su muerte, y el juicio a los padres de Anneliese, y a los dos exorcistas, que finalmente fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. El caso de Anneliese, es uno de los más conocidos en internet y de hecho, es uno de los que más terror causa, ya que, pasado los años del hecho, se han filtrado las imágenes de Anneliese donde se le ve víctima de los supuestos demonios, y también se filtró el audio real donde es víctima de un ataque demoníaco, mientras es exorcizada. Robert Bekowitz James Glover, y Robert Bekowitz, se conocieron en 1980, y pasaban las tardes mirando televisión, bebiendo y drogándose. El miércoles 21 de julio de 1982, Glover estaba en su departamento, ubicado en Woodbine, en el noroeste de Detroit. En ese momento llegaron Robert Bekowitz y la novia de este, una chica drogadicta de 21 años, llamada Janine Lynn Plack. Cuando la pareja llegó, de inmediato comenzaron a beber cerveza y a consumir drogas. Luego se sentaron a ver televisión. Miraron un buen rato el show de Ben Will, pero Glover y Bekowitz comenzaron a discutir. La pelea fue subiendo de tono, hasta que Glover, enfurecido, se levantó y fue a buscar un arma. Regresó con una pistola, le apuntó a su amigo y le descerrajo un disparo en la cabeza. Bekowitz, agonizante, comenzó a convulsionar. Glover, ante la mirada impávida de Janine Clark, fue a buscar un cuchillo de cacería. Preso del frenesí, lo clavó en la cabeza de su amigo, hasta matarlo. Por una razón que escapa a nuestra comprensión, Janine y Glover comenzaron a reír y a besarse. Se desnudaron y tuvieron sexo allí mismo, ante el cadáver que continuaba sentado en el sofá. Entonces Janine tuvo una idea. Mientras Glover iba a buscar su cámara fotográfica, la chica desnudó el cuerpo de su novio muerto, tomó un cuchillo y lo colocó debajo de su miembro. Realizó diversas poses de burla. Glover tomó fotografías. Pasaron tres días jugando con el cadáver. El olor provocó que los vecinos llamaran a la policía. Finalmente, Glover recibió cadena perpetua. Janine Clark fue sentenciada a 10 años bajo el cargo de mutilar un cadáver. Las fotografías que se filtraron al público impactaron a los que lo vieron, pues éstas muestran a la pareja completamente feliz con el festín de sangre que habían creado. Y es así como sería recordada la pareja que, en una orgía de muerte y descuartizamiento, invirtieron tres días en realizar sus más oscuras fantasías. NEVADA TAN Este es, uno de los casos más famosos registrados en internet. Ha inspirado películas, discos musicales, animes, revistas, documentales, y demás tipos de publicaciones, debido a su singular, intrigante y siniestra historia. Natsumi Tsuji Natsumi Tsuji, nació el 21 de noviembre de 1992 en Sasebo, Nagasaki, Japón. La pequeña Natsumi creció amando los deportes, sobre todo el básquetbol, en su escuela era una buena alumna, amaba las películas y la internet y tenía un coeficiente que rozaba los 140 puntos. Natsumi Tsuji En el año 2004 Natsumi tenía 12 años, y en su escuela, tuvo una discusión con Satomi la ira controlaba su carácter llegando incluso a amenazar con un cuchillo a uno de sus compañeros de clase por una discusión. Natsumi Tsuji El 1 de junio de ese mismo año 2004, la clase de Natsumi posó en el patio de su colegio para una foto grupal. Natsumi Tsuji En ella se puede apreciar a Natsumi cerca de Mitarai, y esta sería la última foto de una de ellas. Luego de la foto, ambas niñas fueron a una sala vacía. Natsumi vendó los ojos de Mitarai como parte de un juego. Acto seguido, la menor tomó un cúter, y degolló a su compañera. Mitarai, murió desangrada. Sin embargo, lo que más sorprendería a todos sería la normalidad con la que Natsumi regresó a su salón cubierta en sangre, entró y se sentó en su lugar habitual. El maestro de la niña fue quien encontró a Mitarai, ensangrentada y muerta. Natsumi fue a parar a un reformatorio. Y a la mayoría de edad pasó a una prisión. Esta imagen fue el origen del alias Nevagatan. La polera que llevaba Natsumi, tenía la inscripción nevada y el sufijo, tan, hace referencia a niño o pequeño en japonés. El apodo fue utilizado debido a una ley en ese país que prohíbe difundir el nombre de un menor en los medios, así no haya cometido un crimen. Si hay algo que puede dejar una huella en tus recuerdos, eso es el asesinato cometido por una niña. Y si este crimen fue cometido por una niña de 12 años con una sonrisa un tanto siniestra, y es japonesa, entonces el resultado será, Nevagatan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!